Bueno, es para todos, es por supuesto un orgullo y un placer hacer esta presentación aquí. De hecho este libro, en la primera, primera página, está dedicado a mi familia, a mi pueblo y a las personas justas que aún quedan, perdonad que me emociono. Y bueno, siempre es un libro de poema, pero hay algunos relatos y en los relatos es uno que os hago cómplices porque hablan un poco de mi pueblo, de la infancia aquí y de muchas personas que seguramente vaya a conocer porque hablan a más ni a menos que de la calle Mesones que la tenemos aquí. Me da un poco de reparo, porque son los pensamientos más íntimos digamos de una adolescente, lo que piensa como si de repente os abriera mi diario, todo lo que he pensado, todos los cambios que se han dado a mí. Es un poco también, tal y como dice el propio prólogo, que os lo voy a leer, es que nacer y crecer en España es estar a punto de descubrir una mentira. Y luego descubrir una mentira mayor que tapa la anterior. Por eso crecemos descreídos. La poesía que nos queda por hacer y que ahora supongo yo en tuya sería su oficio y su vocación es la de desenterrar, desenmascarar, desacralizar, desintoxicar, desamortizar, desinsectizar y desinfectar. Y desde luego que lo hace bien. Mujeres y rena la necesitamos. Bueno, sin más, daros las gracias a todos y introduciros un poco a lo que es el libro. Voy a leer un par de poemas, unos poemas y unos relatos que ya os digo que traeré un poco sobre el recuerdo, sobre mi familia y sobre todo lo que es lo que más guía y que quiero. Oh, perdona. Voy. A la Gregoria le encantaba Manolo Escobar. Cada vez que aparecía en la televisión se sentía el revuelo de las vecinas avisándola por los balcones. ¡Gregoria! ¡Gregoria! ¡Corre! ¡Manolo Escobar en la 1! Al principio era fácil porque tan solo había dos canales. Ni una sola de sus apariciones se perdía Gregoria. Luego las vecinas tuvieron que emplearse a fondo y repartirse los programas para que no se les escapara ninguna copia, entrevista o película del famoso balón. Ella fue de las últimas que tuvo televisión en la calle, así que Dios sabe si por costumbre o por necesidad de compañía, cada vez que daban cine de barrio iba a verlo a casa de mi abuela, donde yo jugaba hasta tarde, sobre todo si era verano. Era increíble el efecto que Escobar producía sobre ella. Se sonrojaba como una adolescente, le salía la risilla tonta y pareciera que hubiera perdido 50 años de golpe. 50 años, sí. En aquella época él apenas estaba en primaria y ella debía superar los 75, imagino. ¡Ay, si yo lo veo, madre mía! Bueno, si con lo poco que veo yo no me entero de la película, pero bueno, yo lo escucho, escucho las canciones y me acuerdo cuando iba al cine de bolsita, ¿eh, María? ¿Qué? ¿Nosotras? Cuando éramos mozuelas, ¿eh? Estos nuevos se creen que una nunca ha sido joven. Lo que pasa es que no había tantas cosas como ahora, eso no, pero vaya, que íbamos al cine y salía una los domingos al paseo, se compraba una o dos pesetas de pistachos y echábamos la tarde, ¡eso! Y no había tanta sinvergonzión ya como hay ahora, eso tampoco, ¿eh, María? Entre batallitas yo cogía mis caramelos y hacía recortables. La alegoria todas las tardes ceremoniosamente nos traía un par de chicles y una bolsa de gusanitos a mi hermano y a mí. Y con eso ya nos tenían entretenidos y nos dábamos ruido mientras ellas comentaban las historietas de otra época y los chascarrillos del pueblo. ¿Quién es el muerto? ¿O quién se casa hoy? Era lo único que podía alterar levemente la rutina de las laboriosas semanas en el pueblo. En aquellos días las matanzas y las comidas colectivas no eran algo extraordinario, sino lo más normal del mundo. Así que salvo esos episodios y las festividades religiosas o locales, los años devenían pacíficos y sin sobresalto. Había muchos niños en la calle y viejos, muchos niños y viejos en la calle hasta altas horas de madrugada aprovechando el fresquito que en verano era tan necesario. En el pueblo en verano no se podía dormir del calor. Es conocido que Córdoba, lejana y sola, en agosto se convierte en una cazuela hirviendo, de manera que mientras que de día todo el mundo intenta dormir y evitar salir de casa, las noches en la calle Mesones eran un zoco donde primos, vecinos y parientes charlatanes sacaban las sillas y las mesas y montaban el jorgorio hasta que alguno salía gritando por el palco. Los niños jugábamos a todos los juegos populares que existían y cuando ya se nos acabaron inventamos otros mucho más maléficos que consistían en hacer travesuras por el vecindario, llamar a las puertas de la casa y entrar en el casino a molestar a los ancianos que ahí pasaban el rato entre copas de vino y dominó. Pero no todo fue eso. Dentro de la libertad y el libertinaje que nos ofrecía la calle Mesones, también surgieron otras muchas formas creativas para entretenernos. Montábamos espectáculos cómicos, cantábamos en los soportales y hacíamos puestecillos de hilos y pulseras que nos hacían perder más tiempo y dinero del que ganábamos, pero era divertido. Lo único malo en el pueblo era aburrimiento y aún así ya digo que nos lo ingeniábamos para sobrevivir a él. Cuando eres un niño es fácil, muy fácil, no entiendo por qué luego se nos hace tan complicado divertirnos. Las sientas eran mortales, no había nadie en la calle, nada que hacer, todo silencioso y tenías que dormir obligatoriamente. Yo no quería, yo no quería dormirme nunca, dormir también es aburrido y se lo decía a mi abuela y ella, cansada ya de mis impertinencias, me decía, y le dice que te dé la encretanera, que te lo he dicho yo. Y yo ya que iba, con todo el calor a las cinco de la tarde por la entretenera a la tienda donde era la mofa de todos tal cual llegaba. Dile, tu abuela, que es una belleja, que aquí no te traiga más. Obviamente las entretenederas no existían más que como chascarrillos para engañar a las niñas petulantes como yo. Al día siguiente, cuando le dije que me aburría, me mandó a por la máquina de ver la gamba. Y al otro, a por los camusinos, a mi tía Rafalita, hasta que ya entendí de qué iba la historia y dejé de quejarme del aburrimiento. Vamos a por los jazmines, anda, que van a estar todos abiertos cuando los cojamos. Siempre era el mismo ritual. Primero el corral de mi abuela, que tenía sus dos o tres plantitas, y luego el patio de la vecina Gregoria, donde había un jazmín tan grande que no le hizo haber alguno así en mi vida. Cogíamos todos los que estaban ya listos para abrirse y los íbamos guardando a puñalitos en el mandí. Y luego, de vuelta a la cocina, hacíamos las reparticiones. Este es para, abuelo. Corre y se lo pones en la mesita, donde tú sabes. Este se lo subes a tu madre, este para mí, este para el niño. Toma. Y así todas las noches podíamos dormir.